No hay duda, es la espada maestra. Esa espada tiene el poder de repeler el mal. Con ella podremos derribar esa barrera ignominiosa. Rápido Link, destróyela. Por el poder... No. Joder, avisa de la terapia de electroshock, macho. Qué susto. Perfecto Link, has logrado construir la barrera mágica, pero no podemos perder más tiempo. Hay que darse prisa y llegar hasta la princesa. ¿Quieres guardar antes de irte? Joder. No pises, sé que eres el representante de Super Pato. Básicamente, como se llame, es el papa de la religión de Super Pato. Y tiene el poder de guardar en medio del juego sin necesidad de hacer casi una de las estatuas místicas y maravillosas de Super Pato. Y ahora mismo está la gente por la calle. ¡Milagro! ¡Milagro! Ha guardado la partida sin acercarse a una estatua. Madre mía, es el elegido. Y por eso es el papa. Tiene poderes. Entonces, Berraudo ha buscado a la princesa. Cuento contigo, Link. Estamos en ello. Pero han utilizado lo de la electricidad para lo de la barrera. Es como... Joder. O no respawnean enemigos de la hierba, igual que en Linto de Paz. No me había ocurrido todavía. Pero intentaré contener... La espada dispara más lento, cierto, que en Linto de Paz. Pero aún así es útil. Intentaré mantener la espada con toda la vida. Intentaré tener toda la vida a ser posible. Podría volver a comprar las cosas, pero... Supondremos que no voy a morir. Lo cual no va a ser cierto. Y a ver a dónde aterrizo. Una cosa. Antes de entrar por aquí normalmente... La puerta del lado nunca he podido entrar por ella. ¿Podré entrar ahora? Que está... Que está el caos ahora mismo... Super extendido en la tierra esta. Hola. ¡Hola! Le quito poca vida a base de rayos láser. ¡Ja! Os han pintado en las paredes a los guardias auténticos del castillo. ¡Mira! Cómo te han pintado ahí. Oye, 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 oye. No vale estar debajo de los sitios que no te había visto. No puedo meterme en las paredes. Esta habitación es totalmente inútil para mí ahora mismo. Seguramente podría... Volar por aquí. Y seguramente no me vaya a valer pana. ¡Buenas! He venido a fastidiar nada más. ¿Cómo estamos? No puedo subir ahí, que yo sepa todavía. Esto es una forma de volver. O una forma de si te caes, eres tonto. Y tendrás que volver por ahí. Pero bueno, por la entrada principal. Ahora sí. ¿Buenas? Oye, por favor. Dejar paso. Que vengo en... Mira, los guardias pintados por las paredes. ¿Puedo ponerme a ver la historia? Puedo ponerme a ver la historia. Joder, de verdad. No, no, no. Perdón, perdón. No quería, no quería. Es un accidente. Mira, se ha ido al funcionario ya por fin. Que... Parece que está perdiendo el tiempo nada más que tomándose el café. Pero en cuanto le ha visto a las orejas al lobo y ha visto que va a haber una reestructuración de plantilla, se ha puesto... Se ha ido a su puesto de trabajo y justo ha conseguido evitar que le masacren aquí las tropas estas misteriosas. Veamos. Hola, princesa. ¿Te han secuestrado? ¿Eh? ¿Te han encerrado aquí porque no tenías ninguna salida secreta? Si ya te lo dije yo. De verdad. Impa, me parece muy mal que si estás responsable de la seguridad del castillo y todo esto, hayas dejado una forma tan fácil de que os capturen y que os encierren. No puedo meterme en las paredes. Digo, a lo mejor podría salir por la ventana o algo. Aquí tiene que haber algo, esto no me cuadra. No puede que real... Realmente no hay nada en la sala del trono. Me sorprende. Ya digo, es una falta de seguridad bastante grave. Pero ya ellos sabrán. Vaya, por dios. Espérate, que no me puedo tirar al agujero. ¡Quiero ese cofre! Voy a tener que tirarme, voy a tener que bajar para abajo porque había otra puerta. Qué raro. Ojo, no sé. Me molesta ligeramente que no haya ninguna salida secreta. A ver, voy a golismear aquí arriba. A ver si hay algún cofre o algo. Y tú deje de tirar bombas que me tienes... Ahora mismo me llevas por el camino de la amargura, macho. Y voy a tirarme para abajo y ahora subiré otra vez. Pero es que el cofre ese lo quiero. Pero que en la sala del trono no haya... No haya nada... Jo, tío. Es raro, ya digo. Cinco rupias. Ha merecido la pena totalmente. No me arrepiento de nada. Pero tengo que volver a subir. Es lo único, el camino. Pero vamos, cuando llegue el día que no me agache a coger cinco rupias del suelo, no... No, no sé. Habré cambiado. No soy la misma persona. No llegará nunca ese día. O por lo menos eso espero. Me habré aburguesado ya lo suficiente para no ir a recorrerme 20 kilómetros por cinco tristes rupias. No quiero que llegue ese día, vamos. No me reconocería. Voy a por el cofre que he visto multitud de ocasiones aquí arriba. Tal que este. 50 rupias. Mejor todavía. Vamos, que si hubieran sido cinco... No, no hubiera pasado nada tampoco, ¿sabes? Yo lo hubiera cogido igual. Que conste. Que me llaman aquí aprovechado y que nada más que busco el beneficio monetario, sí. Pero poco a poco es como se consigue la fortuna. Vale, esto es el castillo de verdad. Esto es donde va a haber enemigos al casco porro. Vosotros sois buenos, ¿no? ¡Oye! Es azul. Ahora, cuando doy vueltas. La rula. Le han cambiado el color a la rula. Mola. No. Sabía que teníais que estar aquí. Si es que lo sabía. Cómo os detesto, macho. No, no, no. No te voy a dejar la oportunidad. No te voy a dejar la oportunidad. Ver link to the pass si queréis ver. Qué desgraciados han cambiado la forma de atacar. Lo peor. Los peores enemigos. Te odio para siempre. Encima tienen un quintal de vida. Tenía que ocurrir. ¿Esto es una pared? Me podría haber cubierto ahí atrás seguramente. Esos tíos son lo peor. Y me han quitado la vida. Joder, macho. Estoy empanadísimo. Digo, a ver si lo puedo hacer injusto. Ir nada más que tirando rayos láser por la vida. Para que sea más fácil. Pero nada. Nada de eso. Vale, aquí puedo entrar en tres dimensiones y no hay nada. Muy mal. Algo tiene que haber. Algo habrá. Algo están escondiendo. Raro es que no haya nada en tres dimensiones. Les ha gustado mucho poner fuera de la vista cosas escondidas. Pueden tirarme cosas desde arriba. Me parece un poco injusto. Tienen fuego, amigo. Nota mental. Tengo arco. Joder. Que es más efectivo. Y he visto lo que quieren que haga. Hola. Oye, tú. No vale saber que lo de meterse en las paredes es una cosa que se puede hacer. Pensaba que te iba a sorprender o algo. De hecho, tenía que matar a todos los enemigos en esta habitación. Yo lo he hecho nada más que por... Por odio. Irracional al tío ese. Es que es rojo. Y no sé. Tiene un color distinto al mío. Y evidentemente, como Nintendo nos ha enseñado en múltiples ocasiones. Todo lo que tenga un color diferente al tuyo tiene que morir. Porque es el racismo intrínseco de los juegos de Nintendo. Vale. Alguien se va a despertar. No puede haber tantas estatuas. Gracias. Gracias. Había perdido la fe. Solamente las que estaban guardando las puertas. O tal vez todas, pero por turnos. Si puedo recuperar la vida, no vendría mal. Uhhh, esto es distinto. Y todo lo distinto es automáticamente malo. Y aquí había algo escondido que lo he visto. He recuperado toda mi vida con la tontería. Les ha gustado mucho poner salas externas a los sitios. Esto es por fuera del castillo. ¿Quién eres? ¿Zelda? ¿Cuánto tiempo lleva la barrera puesta? Si he podido ir a dos templos. ¿Tres templos? Desde que pusieron la barrera. ¿No te han secuestrado todavía? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué? Vale, no. En serio, no. Cuela. Os habéis estado esperando a que llegue yo. Esto lo tenéis ensayado. ¿Zelda? ¿Zelda? Igual que en el Intu de Paz, está en el ajo. ¿Zelda está en el ajo? ¿Zelda está en el ajo? En realidad, el Yuga este, seguro que es lo que nos viene a buscar es a nosotros. Quiere que consigamos tener poder o yo qué sé, conseguir la trifuerza o alguna tontería. Para secuestrarnos entonces. Y Zelda está en el ajo y esto lo tienen ensayado. No puede ser que la hayas arrinconado ahora. ¿Cuánto tiempo lleváis jugando aquí al pilla, al pilla, pilla? Al escondite. Que estéis aquí. Si seguramente Yuga es bueno. Nada más que están aquí jugando tranquilamente y lo vamos a sacar todo de contexto. Hemos llegado aquí y vamos a ver. Uh, te ha arrinconado. Por fin, por fin te encuentro. Y en realidad, ya digo, esto es toda una actuación. Zelda está en compincha con el enemigo. Seguro. ¡Oh, oh, oh! Te vas... Te va a encantar mi última obra. Uno de los siete sabios. Impa, no es así. Su retrato de rocha sentimiento. Impa, ¿pero qué? Nos está haciendo. Este es el malo. En realidad, Zelda es buena para poderse juntar con nosotros y que nos traicione. Si es que siempre es así. Zelda es una mala persona. Y con ello ya solo resta un cuadro para saciar mi alma de pintor. Sigo pensando que eres una tía. Esa mirada, esas facciones, parece... Mereces un lugar en... En lo más alto a la altura de... Misma de su... Perdona. Vale, no. He leído las frases según me he ido apeteciendo. Porque a veces me gusta leer las cosas al revés. Mmm, esa mirada, esas facciones. Mereces un lugar entre lo más selecto a la altura de la misma de su Alteza. ¿Acaso pretende reunir a los siete sabios y devolver la vida a Ganon? Se supone que es que Yuga, porque no he recordado su nombre, ha secuestrado ya al rey. Porque es que el rey no se le ha visto. De hecho, solamente hay un trono en el trono. Solamente hay un asiento. Es el de la princesa. Sigo pensando que no hay rey en este mundo. Cielos, ese pelo y ese color. Deja de obsesionarte, por favor. ¿No estás viendo lo extraño que está resultando todo? ¡Dorado! Brillante luz del sol. Por desgracia, no puedo decir que se trata de mi color preferido. ¿No te interesa lo más mínimo lo que trato de decirte? He de reconocer que el tema de tu discurso carece de atractivo. Además de un artista, soy un poeta. Y ahora Zelda, princesa de Hyrule. Permíteme que tu belleza sea contemplada por los siglos de los siglos. Si es por retratos, y como Zelda sabemos que se reencarna de un juego a otro, hay bastantes. Mira, tienen un museo montado en la entrada del castillo. ¡Serás mi obra definitiva! ¡Guau! ¡Qué cosa más fea! ¡Espléndido! ¡Realmente espectacular! Y aquí la joya de la corona, la obra de arte que marca un punto y aparte en mi colección. El fondo es dorado, porque el resto es igual que todas tus puñeteras obras, tío. Son todas iguales, son calcadas. Seguro que en realidad es un grafitero de estos que utilizan plantilla para hacer los dibujos. Eres un falso. No tienes realmente el arte auténtico para irte por ahí por las calles a pintar grafitis. ¡Pero bueno! ¿Y tú no eres aquella triste pintada del muro? ¿Cómo has conseguido salir impresoras en 3D? A ver si te pones con los tiempos ya, por fin. Que estás anticuado. Ya no se utilizan pinceles tampoco. Ahora todo es impresión digital. ¡Qué insolente! ¡Os has intentado meterte y sacar de nuevo a la luz tu horrible rostro! No sé de yo quién lo tolere. Tiene algo que ocurrir. Bastante llevaba sin toser. No puedo forzar la garganta tanto. ¡Vuelve con el resto de dibujos, pequeño garabato! Antes no funcionó, así que volveré a intentarlo. ¡Ah, no! Voy a hacer otro ataque nuevo. ¡Muajajaja! ¡Hasta luego! Me voy. ¡Oh, no! ¡Cuatro enemigos! ¡Hostia! Tres dimensiones. Me han vuelto a traicionar. Había escaleras y las escaleras tienen... Venid aquí, por favor. Mejor. ¿Algún corazón o algo me has pintado? No, si tengo todos. ¿Alguna rupia? Oye, lo de pintar rupias y que luego resulten ser de verdad es útil. Podemos... Oye, Link. A lo mejor no has pensado en asociarte con Yuga. Él te puede dar... Te puede pintar rupias en la pared. Tú las coges... Y... Y nos vamos... Y podemos echar a Rabio de casa por fin. Le pagamos lo que supuestamente le debemos. Que en realidad no debería ser nada porque está de acople, pero... Yo qué sé. Suponemos que tenemos alguna deuda con el Rabio este. Te pinta las rupias, pagamos el dinero y lo echamos de casa. Por fin. Piénsalo. Piénsalo. A lo mejor... Lo de ir a atacar al Yuga lo hemos pensado mal. Tal vez... Esto puede ser beneficioso para todas las partes. Y estamos aquí entrometiéndonos. Ay, ¿por qué escaleras he bajado? Por aquí... Ah no, vale. Por aquí tengo que ir. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos... Vamos a por... Pero esto... Esto lo tenía ensayado. O sea, no me lo he terminado de creer en ningún momento. Eh... Zelda se ha dejado encerrada en el cuadro, pero para engañarnos. Para que la rescatemos, se haga la víctima y eventualmente nos traicione por la espalda. Así está. Esto es un golpe de estado clarísimo. De... Vamos, pero de guión. Esto es de libro. Oh, se ha desgraciado. Estaba queriendo coger las cosas de la pared. Estoy impaciente y no lo he visto. Eh... Corazones. No me hacen falta. Hay corazones por las paredes para aburrir. Es difícil no estar con toda la vida. Y mira que me han pegado en multitud de ocasiones. Vale, ¿cuál es la utilidad exacta de esto? Coger dinero. Y ya está. Y corazones. Pero han puesto una docena de corazones de camino. Es imposible no tener toda la vida para enfrentarte al jefe este. Buenas. ¿Y aquí lo tienes? ¡Qué bella y refinada pintura! ¡Qué arte! ¡Qué genialidad! ¡Mi talento! Da verdadero miedo. ¿Por qué lo has colgado aquí, en esta sala, sin ningún tipo de importancia? Se ha subido al campanario a colgarlo. No obstante, tú no destacas por tu hermosura. ¿Cómo ha salido la pared? Ese poder es algo muy serio. Empezó a las 3D, ya digo, están a precios razonables. Busca en Amazon. Busca en Amazon. Pensaba dialogar contigo al respecto, pero lamentablemente carezco del tiempo necesario. ¡Desaparece de mi vista! La hora de la despedida ha llegado. Tengo un arco. Tenme miedo. Tengo un arco. ¡Joder! ¿Va a ser otra vez el mismo combate? ¡Oh! ¡Oye! ¡No vale triplicarse! Espérate un momento. Ah, no, que tengo el arco equipado ya. No, perdona. Ya estoy disponible para ti. Buenas. Tú eres más falso que... Nah, ¿verdad? Te voy a pegar a ti porque te me has cruzado. Solamente porque sí. ¡Ah, vale! Los falsos... O sea, estaba yendo por el que era. Pensaba que lo estaba haciendo... Estaba haciendo al azar, en realidad. Pero bueno, vale. Ahora ya lo sé. Oye, quitarlo de en medio. Eh... Podría girarme ligeramente para poder pegaros, pero es que... Estoy buscando la apertura. A ver... ¡Tú mismo! ¡Op! Creo que se ve porque es el último en el que se duplica o algo. Voy a seguir viendo al azar. ¡Coder! Antes... Había tenido suerte la otra vez y estaba yendo todo el rato por el que era. Y ahora lo estoy cagando. Monumentalmente. Pero es que hay dos. Hay dos ahora mismo. Este se ha duplicado. A lo mejor se tiene... Esa es una de las que joder. La estoy viendo. No se me ocurre si hay alguna forma de descubrir de antemano... Un momento. ¿Qué estoy haciendo? Oye, estás ligeramente demasiado alto. Eso no vale. Que ahora Link tiene el poder de meterse en las paredes, pero nunca jamás consiguió aprender el poder de saltar. Y ahí ese es mi punto débil de toda la vida. No acertaré. Tiene que haber algo que le delate. O también, al fin y al cabo así no me está atacando. Puedo quedarme spameando en el mismo sitio y ya está. Mientras no me pegue... Eventualmente tenía que venir el auténtico. Ahora ya a seguirme. Porque están yendo en plan... En plan reloj. Están yendo en plan aguja hacia el reloj. Está siempre quedando hacia la misma dirección. ¡No, ser despreciable! Me ha despinado las rastas. Eso no lo perdono. Cuando el poder del rey demonio Ganon me pertenezca, te aplastaré con un vulgar insecto. Vale. Ya, Messi, eso. Oye, no me cierres la puerta. No me cierres la puerta. Me ha puesto aquí los bloques del Tetris y no puedo pasar. Joder. El castillo este ha dejado de tener lógica en cualquier... Hace un rato ya. No puede... ¿Cómo está esto levantado aquí siquiera? Si me dijeras que es un balcón, vale, pero... A ver si lo adivino. Encima la siguiente sala estará por el norte. No, vale. Pero... Esto no puede ser tan alto tampoco. Estamos por encima del cementerio. ¡Oh, vaya! ¡Qué descaro! ¡Buenas! El... Corazón dibujado. El escritorio este. Ah, tengo ya todos los corazones. La sala esta no sé muy bien lo que es. Parece un dormitorio. Oh, espérate, 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 que lo he visto. ¡No puedo! ¿Puedo romper el cristal? Pensaba que se podría salir por aquí y se ve un buen sitio para esconder cosas. Pero... ¡Por fin vamos a viajar a los universos paralelos! ¡Oye! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡No puedo perder más tiempo! ¡Esto va a ser misterioso! ¿Ves que estaba notando que me venía la tos? Y no podía evitarlo. Estaba viendo si se me iba o no. Súper descarado. ¡Mierda, Link! No me acordaba que esto gasta potencia sexual. Vamos a celebrarlo. Que hemos descubierto universos paralelos por fin ya. A ver, no la puedo saco de cola. ¡Perfecto! Ahora ya. Sí que creo que he perdido todo el tiempo ya que tenía que perder. ¡Vamos para adentro! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto es una animación. No puedo pararlo. Digo, ¿me puedo mover? Esto que está... ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya! ¡Oh! Pues está el castillo un poco desmejorado. Sigo sin poder entrar en las tres dimensiones. Voy a tener que volver todo para atrás. ¡Oh! Ha cambiado. ¿Cuántos jefes va a haber aquí? Llevas justo tiempo. Ah, mira, Impa. La... ¡Ah! La bruja de azul es una... De los siete sabios... Ah, está hablando. Se está a punto de presenciar mi gran espectáculo. Por una vez que estaba yo aquí hablando tranquila... Ah, y la Ruto esta... No es Ruto. Como se llame. La del váter. También es uno de los siete sabios. Admira mi obra. La resurrección del rey demonio. Joder. Pero vamos a resucitar rápido. ¡La ilusión del rey demonio! Jo, pues... Vale. Pensaba que esto es una cosa que suele pasar al final del juego. He aquí la trifuerza del poder. ¡Qué majestuosidad! Conviértete en uno conmigo y partamos en busca de la belleza definitiva. El último que lo hizo no acabó bien. Solo te quiero avisar. Sabes. Como... Que a lo mejor te lo podías pensar un poco mejor. Tú sabrás. Tú sabrás. Estaba dispuesto a negociar contigo un pacto... Que sea bueno para los dos. Y poder forrarnos. Y matar a Rabio probablemente. Pero ahora lo has estropeado. Es Ganon con Rastas. ¿Eh? Lin, no te quedes inconsciente. O no otra vez, por lo menos. Creo que no es el momento. Reacciona. ¿Eh? Hola, soy Zelda 2.0. Son universos paralelos. No... Tienen que tener alguna peculiaridad todos. No se me ocurre, pero... Les tengo que poner voces especiales a los paralelos estos. Link a redirule, soy Hilda. Yo que he utilizado los dones de los siete sabios con un tenebroso y... Guau, ¿qué? Los dones de los siete sabios con el tenebroso y cruel fin último. De tomar el poder de la guardia del rey de las tinieblas Ganon le cambiaré la voz a Hilda. Pero es que... No había pensado... Esto. Todavía. Pero... Esto tiene que ser un universo paralelos. Y lo que quiero decir es que tienen que tener todos acento ruso o acento de alguna cosa. Básicamente. No otra cosa. O acento yankee. Ya lo pensaré. Ahora mismo estoy súper espeso. Algo... Algo... Lado oscuro. De tomar el poder de guardia del rey de las tinieblas Ganon. Y con el poder demoníaco absoluto, Yuga pretende lanzarse a la conquista de este mundo. Por supuesto, Hilda tampoco escapará a sus ambiciones. Pero si lleguemos más tarde ahora, he de retener el poder tanto como sea posible. Esto va a ver... Esto va a ver... Historia cascoporro, ¿verdad? Me van a explicar los universos paralelos y toda la historia. Pero oye, no juegues con superpoderes aquí. No vale. Me ha mandado... No sé dónde. ¿Me habrá mandado a mi casa en el mundo paralelo? Historia. Link. Estoy tratando de retener a Yuga. Más mi poder comienza a agotarse. Supongo que yo lo dejaré... Hablaré normal y ya pensaré en algo para el próximo día. Solo si despiertas al valeroso héroe que... Duerme en tu interior y puedas derrotar a Yuga. Debes liberar a los siete sabios y permitir así que unen sus poderes. Bueno, si has capturado a Ganon, no deberíamos actuar ya. Tengo a la espada maestra que repele el mal y todo eso. Debes partir. Oh, futuro héroe valoroso, Link. ¿Debo partir a qué? Tenemos a los espíritus de los siete sabios. Me están rodeando. Tengo... Tengo la espada maestra. La excusa de... Oh, hay que derrotar a este tío. Era la espada maestra. La... La herrería paralela. Madre mía. Ah. Un corte,? No. Verde a mi... ¿De a mi... ¿De a mi ...